La Tijera Lucha Libre Action Jackson Pues vaya oportunidad de presentarse No solamente en la Arena Coliseo Sino gran rival al que vas a tener enfrente Pero obviamente Por algo te están tomando en cuenta Como tú bien dijiste Una gran oportunidad Arena Coliseo nunca lo he pisado Una de las arenas más prestigiosas en México Igual contra un paisano mío, Luis Dorado Ex-BDV Que me consideraban, de verdad no lo esperaba Y que mucha gente espera que va a ser un gran mano a mano Me sorprende, pero a la vez Estoy preparado para Para esta prueba Y de nuevo que el INSEE de lado también está preparado Porque Action Jackson viene bien listo a estar ¿Habías tenido la oportunidad de ya compartir Cuálato o algún entrenamiento o algo con el INSEE de lado? Es gracioso que el INSEE de hecho Mi primera escuela que yo fui en Florida De lucha, el primer día de entrenamiento Estaba el INSEE y logramos Interactuar un poquito Y para mí es bien loco que ahora me toca enfrentarme con mano a mano Y de nuevo, eso fue en agosto de 2018 Y me enfrenté con el INSEE en agosto Cuatro años después Así que muchas emociones que no sé ni qué pensar Pero de nuevo, preparado y entrenar duro para ese día Sobre todo porque en los entrenamientos lo has dicho ¿No? Ha ido incrementando obviamente esta experiencia Ha ido cambiando también tu forma de luchar Has aprendido muchísima experiencia después de estar llegando a mí Definitivo, yo he entrenado con mucha gente buena en México En mi lucha con los muchachos allí Realmente digo, el estilo mexicano es uno bien bonito Y he quedado mirando muchas cosas Y los muchachos me han ayudado a aprender El saludo de los de la Black, la mitad, elemental Igual he entrenado con el profe Sky Que me ha ayudado un montón a dominar ese estilo mexicano Y ahora siento que igual puedo mezclar mi estilo Que es más norteamericano con el mexicano Y puedo hacer algo bien diferente y bien bonito para el público ¿Has sido lo más complicado de adaptarte a ese estilo? Quizá al principio que las tomas En Estados Unidos mucho de aquí en la calle derecha Es el primer mes Yo no sé con cuántas personas choqué por no entender Pero te digo, ahora ya puedo Pues me considero ambidiestro Así que cualquier persona que quiera aceptarme en este estilo No va a saber qué esperar Lo platicaba con Shoko Ha valido la pena, ¿no? Este esfuerzo de salir de su país De venirse prácticamente solos El pasar mucho tiempo a veces en soledad Un sacrificio muy complicado Sí, yo no estaba seguro si iba a venir aquí esa primera vez Recordando, mucho miedo No sé de qué esperar Y no me arrepiento para nada Llevo siete meses de aquí Me encanta México Obviamente extraño a mi país Pude ir hace un mes con mi familia Y me hacía falta Pero igual México es otra cosa Mi sueño es ser luchador Y gracias a México lo he logrado Y sigo luchando por más ¿Por qué ha valido la pena estos siete meses? Mano, es que Te lo digo Hasta era un punto que no se ve así Y seguir luchando por el país que estaba Ahora, pues, ser una de las No de las figuras más grandes Pero ser bastante conocido en México Y, pues, aprender mucho más Y estar así de cerca de mi sueño Era ir a Japón Y estar bien, bien cerca Poder lograr eso De verdad me, pues, te digo Un riesgo bien calculado Hablando de este sueño de ir a Japón Alternado también con estrellas De New Japan y del señor Tiger Man Igual, te digo Son cosas que no las esperas jamás Son muchas oportunidades Robbie Romero Robbie Eagles Son personas que yo he visto Por muchos años también O sea, aprendo cosas de ellos Y el hecho de poder Compartir con ellos Un evento de verdad Bien agradecido Bien agradecido Action, pues, a esperar la fecha Próximo 18 de agosto Arena Coliseo Como siempre, agradecerte muchísimo Tu tiempo actual ahora Para ustedes, gracias un millón Y, Linz, espero que estés bien preparado Porque Action Nelson viene bien, bien listo Gracias por ver el video